Confieso que yo nunca entendí por qué en Estados Unidos la cadena Telemundo reconvirtió el título de una de las telenovelas más exitosas de los últimos años en algo tan pacato. En fin, el bar, como dicen en mi barrio. Ahora resulta que sin celos sí hay paraíso. Menos mal, dirán los que creen en el paraíso. Yo, entre tanto, me alegro de recibir esta noche a una de las actrices colombianas más queridas, más populares y más bellas. Caterincia Schoen, porque hablando se entiende la gente, aunque sea de paraíso. Muy buenas noches, tenemos todos. Son más de 20 años de carrera y un número similar de telenovelas. Amantes del Desierto, La Venganza, Te Voy a Enseñar a Querer, Tierra de Pasiones, Pecados Ajenos, Las Juanas, que no se puede dejar de mencionar. Ha compartido cámaras con Gabriel Espanik, Francisco Gatorno, Mauricio Islas, Lorena Rojas, entre muchos otros. Y con su marido de toda la vida, o de 21 años que lleva, pero es que ya es una vida, Miguel Baroni. Junto al que parece, por cierto, haber cimentado una relación que va más allá de la estridencia, de los pasos del falso y del permanente figureo de las víboras de la información. Llevan 21 años de casados. Caterincia Schoen ha ganado dos premios India, Catalina, que destaco entre más de 20 reconocimientos por su trabajo. Y me cuentan que cuando apagan las cámaras y bajan las luces, es una mujer bastante tímida. Y yo me lo creo, porque no sé si lo saben, pero en este oficio son muchísimos los que cuando se acaba el show, pasan del rojo incandescente al gris aburridor. Somos muchos. Y pasamos sin transición. Caterin, bienvenida. Camilo, ¿cómo estás? Camilo, qué placer estar aquí contigo. ¿Qué pasa eso de verano? Que cuando se acaba todo, ya como que descansas y ya. Sí, la vida es real. La vida es real. Ya apagaron el tal y las... Ya, ya. Uno tiene compañeros que apagan las cámaras y siguen igual, actúan más. Y yo, ¿en serio? Don Mario a Don Francisco le pasa eso. Cuando van a break o se apagan las luces, ya es Mario y se acabó. Porque hay que descansar. Sí. Caterina es Hilda Santana en la tercera temporada de la telenovera Sin Seno, Si hay Paraíso. Que esté en el próximo 25 de este mes a las 9 de la noche de la cadena Telebundo. Felicidades. Ay, muchísimas gracias. Mira que estamos muy ansiosos de que ya el público pueda ver esta nueva temporada. Han sido tan leales, tan fieles. Eso sí. En las dos anteriores, en Sin Seno no hay paraíso. Y en Sin Seno sí hay paraíso. Que bueno, ahora venimos con esta tercera, que es una nueva temporada. Es una secuela, vamos. Es una secuela. Es una secuela. Es una secuela. Y te aclaro lo del tema de los senos y las tetas. Y es que en Colombia, esa es una palabra normal. Pero internacionalmente, sí hay países donde la gente se siente un poquito agredida con el título. Y nosotros lo que queremos hacer es llegarle a todo el mundo y que todo el mundo pueda ver obras y cosas de la calidad. Que estamos haciendo, sin que se sientan agredidos porque un título no les gustó. Entonces, yo creo que mientras no se modifique el contenido, el título puede cambiar. Lo que pasa es que Gustavo Bolívar, que es el responsable de todas estas cosas maravillosas, no. Yo diría que es probablemente el mejor libretista que tiene la televisión latinoamericana en estos momentos. Sí. Es un monstruo, Gustavo. Sí, claro. Y él me explicaba por qué en Colombia el título, en el contexto colombiano, funcionaba de una manera y en el resto del mundo no. Pero yo recuerdo en un canal de televisión, cuando llegué, que me enmendaron la plana porque yo no podía decir el título de uno de los libros de García Márquez. Y yo decía, memoria de mis putas tristes. Y yo decía, ¿cómo lo digo? Memoria de mis chicas. De la vida alegre. De la vida alegre de García Márquez, por Dios. Pero bueno, la pacatería está de moda. Vamos a hablar, por cierto, de la moralidad a propósito de algo que sacó un periódico sobre ti, pero eso viene después. Quiero decirte, ¿Gustavo está implicado en esta aventura también? Por supuesto. Es que yo creo que es una de las cosas que es fundamental para que uno diga, sí. Qué bueno es, por Dios. Yo en la anterior temporada tenía, estaba un poquito recelosa de si hacerlo o no, porque era después de ocho años hacer una nueva temporada y uno no sabía cómo le iba a ir. Sobre todo que la protagonista real del conflicto estaba muerta. Entonces éramos Albeiro, Doña Hilda embarazada y ya. Y lancémoslo al agua. Pero lo que había detrás, que hacía decir sí, era que el libreto era de Gustavo Bolívar, escrito por él, hecho por él, y de un libro que había acabado de lanzar, que era sensacional. Y así mismo está esta nueva temporada, ¿no? ¿Cómo es trabajar con Gustavo? ¿Él deja libertad para que los actores cambien letra? ¿O está tan bien escrito que es mejor ir por lo que él lleva? Sí, mira, cada cual tiene como su propia forma de abordar los personajes. A mí, cuando hay un buen libreto, cuando está bien escrito, me produce placer memorizarlo y tratar de decirlo lo más pegado a lo que está escrito, de lo que yo pueda. Darle mi vuelta para que eso me suene orgánico. Porque eso me hace hablar como un personaje, como él quiere que yo sea. Porque si no, siempre va a salir Catherine, ah, Catherine, mis palabras, mis ademanes, como, voy a salir mucho yo. Y ahora es un genio, un cantor, ese siguiente. Estuve en este programa y pasamos una noche, pero, pero, formidable, formidable, realmente formidable. ¿Qué pasa en esta tercera parte? Bueno, es que viene con cosas maravillosas. Sigue haciendo spoiler, vaya, sigue siendo tan mucho aprendido. Claro, es, eh, por supuesto, la reaparición de, de Catalina la Grande, porque no estaba muerta. Y es, ¿en dónde estaba esta niña 20 años? No, pero no, 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 no me cuento. No, eso ya lo sabe todo el mundo, ese es el plot, eso se supo en el último capítulo de la pasada temporada. Era, apareció y todo el mundo, ¿qué? ¿Estaba viva? Entonces, bueno, ahora viene a explicar en dónde estaba. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué no apareció esta niña durante todos estos 20 años acá en la casa? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo va a ser el encuentro? Yo creo que uno de los momentos más esperados es el encuentro del Triángulo de Amor, que son Catalina, interpretado por Carmen Villalobos, Albeiro, por Fabián Ríos, y Doña Isla, por mí. Ese encuentro yo creo que va a definir hacia dónde se dirige la historia. Creo o no, estoy absolutamente segura. Es una pregunta en redes sociales que hicieron cuando empezamos a promover el programa. ¿Toda la serie ya se grabó? No. Ya. No, estamos en pleno rodaje. Fox, que Fox Telecolombia, que está produciendo la serie nuevamente, está tomándose todo el tiempo cuidando cada detalle. Y si bien el año pasado fuimos referente en la televisión latinoamericana, por la calidad y todo, ellos mismos se pusieron como la tarea de superarnos a nosotros mismos. Entonces se están cuidando cada detalle, los planos, los directores son sensacionales. Entonces estamos en pleno rodaje, vinimos solamente para el lanzamiento de la... Oye, Catherine, en el mundo de las telenovelas se hace como antes. Yo tengo entendido que hace muchos años los libretistas iban pulsando las teclas y viendo cómo iban las cosas, y de acuerdo con eso iban escribiendo iban grabando. ¿Ya no están así o sí? Creo que hay un poquito de todo, pero se está tendiendo más a tener la historia ya lista y grabarla. ¿Y grabarla? Claro, porque es que ya los tiempos son otros, ya esto se ha vuelto una cosa mucho más industrializada. Claro, ¿eh? Claro, entonces toca en menor tiempo grabar los mismos capítulos, ¿no? Entonces sí se... está casi todo escrito. ¿Cuántas horas de grabación promedio al día? Mira que en esta producción estamos más o menos unas 13 horas, estamos bastante bien. De verdad que es una gran producción que está llevada de la mano por Cosero Corrales y por Nelson Martínez, y cuida mucho a su talento. ¿Te entras también porque 13 horas trabajando tienen que darte de comer y de tomar y de todo? Mira, espectacular. De no ser así, yo creo que uno, uy, Bolívar, está bien, pero no sé si me quedó otro año. Pero sí, sí, sí. ¿Y la mierda? Esta mujer casi no come. Es vegetariana, es vegan. ¿Tú comes pura hierbita? ¿Cómo haces? No, yo como hartísimo. Como mucho. ¿Pero pura ensalada? No, harinas. Harinas también muchas. ¿Qué no hay? De todo, mira, pan. ¿Un baguette? No, me puedo morir. ¿Pero de verdad? Sí, eso de que la pusieron a pan y agua. Yo puedo vivir así feliz. Yo también. A pan y agua con un poquito de mantequilla. Bueno, atención, como invitada, me alegro mucho que estés esta noche. Muchas gracias. Es más, te confieso, he pasado un día terrible. Terrible, desanimado, muy, me siento físicamente mal, sinusitia, de ánimo estoy. Y has llegado y ya me, mi directora de atlante me dice, en cuanto llegue ya vas a ver que me está levantando el ánimo. Con mi invitada hay que andarse con cuidado porque quien pretende hacer un perfil a partir de lo que cierta prensa publica puede equivocarse totalmente. ¿Se han dicho muchas cosas falsas sobre ti? No realmente. ¿O te han llevado bien? A mí me ha tratado la prensa bastante bien, estoy muy agradecida con todo el medio en general. Claro, también es que no he dado mucho que decir. Entonces yo creo que uno también tiene que poner de su parte, ¿no? Si no hay malas cosas que decir, pues no las pueden decir, pero sí a veces leo cosas mías que son maravillosas. Así, un día hablando del vino que más me gustaba y con qué lo combinaba y cuál me gustaba. ¿Todo lo que decían que era cierto? Sí, 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 un gran reportaje, eran como cuatro. ¿Y cuál es el vino que más te gusta? Yo no tomo licor. Soy totalmente obsedia. ¿En qué es el mundo de la posmedad? ¿Y Miguel toma? ¿Un aguardientico, no, después de comida? No, jamás lo he visto con un aguardiente. Ah, o sea, él es alegre per se. Uy, sí, ¿qué tal con un aguardiente? No. Esto debe ser demasiado voltaje. Bueno, voy a repasar cosas que han dicho sobre Caterincia Choque. Un titular, abro comillas, a Caterincia Choque la moralidad le trae sin cuidado, cierro comillas. Lo publicó a propósito de la telenovela Reina de Corazones, el diario La Opinión de los Ángeles. ¿Hasta qué punto es cierto eso de que la moralidad te vale madre? De los personajes. Ajá, pero yo lo decía el titular del periódico y ahí eso se llama seco de información. De los personajes. Claro, yo soy actriz y si hubiera querido ponerle mi moralidad y lo que yo creo de la vida a unos personajes, pues no, mejor me dedico a ser, no sé, secretaria, no sé, cualquier otra cosa, pero no actriz, ¿no? Yo no puedo moralizar y puntualmente en esa telenovela yo interpretaba a una ex estrella del cine erótico. Entonces, pues como tenía fotos y lo que ella hablaba y lo que ella decía y lo que ella decía y su forma de moverse y bailar en el tubo y todas estas cosas, pues yo, ¿qué podía hacer? Disfrutarlo. ¿Y los personajes no se juzgan? No, para nada. ¿Se suben y punto? Claro, claro, sí, totalmente. ¿Es que no tiene sentido hacerlo? No, no, no tendría, no tendría cómo. Y si están bien escritos y bien hechos, bienvenidos sean, qué delicia. En Amantes del Desierto, que fue la primera gran telenovela que hizo Telemundo en el año, ¿fue dos mil? Dos mil. Dos mil, ¿verdad? Sí. Catelyn se quejó ante su esposo Miguel Baroni porque según el libreto tenía que acostarse con un señor distinto en cada capítulo. ¿Y qué te respondió Miguel? Qué tareas tan bien hechas. Primero, ¿había tanta revolcón en cada capítulo? Sí. Y estábamos empezando. En algunos momentos sí, en otros no. Depende con quién. Depende con quién. No, 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 hombre, claro, y como está fotografiada y tal, pero ¿qué te dijo Miguel cuando le dijiste? Porque si le dijiste en plan serio, oye, que yo no hago esto, ¿eh? Claro, porque yo había venido haciendo unos personajes como, había hecho ya una villana, pero era bastante aplicada, juiciosita, solamente le gustaba uno. No había habido ningún tipo de problema. Pero llega Micaela Fernández y yo le dije a Miguel, yo tengo una carrera que está siendo bien criticada, todo, yo no voy a hacer esto. Yo prefiero que me saquen, que pongan a otra, que no sé qué, ¿eh? Y Miguel me dijo, mira, se ha hecho que yo a ti te he admirado siempre como actriz. Si a ti te ponen a hacer, hazlo, ahora, hazlo bien. Ya lo contó, porque si lo vas a hacer mal, va a ser un fiasco. Métele todo ahí, ya. Y entendí que sí, que sí, que lo tenía que hacer, y era bien. Y era un excelente personaje, ¿eh? Sí, bendito sea Dios, lo hice, fue una novela hecha por Kiko Libieri, espectacular, y me abrió a mí las puertas internacionales y mi romance con Telemundo. ¿Cómo te llevas tú con los directores? Porque a veces uno tiene que aguantar ciertas cosas con los directores que le mandan a hacer a uno ciertas cosas y no está de acuerdo, pero hay que hacerlas. Y después se discute como el ejército. Mira, yo, una de las cosas que además he venido haciendo con el tiempo, porque lo he entendido así, y lo he comprobado, es que uno necesita saber quién va a dirigirlo. Entonces, una de las cosas que yo pregunto cuando voy a aceptar o no hacer un proyecto es, bueno, quién produce, quién escribe. No es una condición, es curiosidad. Sí, pero quién dirige. Porque uno está en manos de un director, y a mí me gusta creer en ellos, pero si me parece que no, ya empiezan la cosa. Pero si uno está con buenos directores, bendito sea Dios, he tenido la fortuna de siempre ir desde la mano de directores muy talentosos y que me ayudan a ser mejor, y a ser mejor en las escenas. Miguel ha terminado siendo un excelente director. Sí, él ha sido director toda la vida, ya antes de conocerlo, él estudió... Pero, pero, ¿te gusta trabajar con él en ese plan que te dirija? ¿Es gritón, es mandón? Mira, yo solamente he trabajado una vez con Miguel como director y fue en Sin Senos No Hay Paraíso, hace casi ya 10 años, y fue un poquito traumático en ese momento, porque era un poco demasiado estricto conmigo sin necesidad, porque es que yo hago las cosas, o sea, si las estoy haciendo, ¿para qué me dicen que las haga? Bueno, pero a lo mejor para decir que, que cuente el ejemplo y que empiece por casa. Sí, claro. Y que vean que no hay favoritismo contigo con respecto a otras actrices. Una cosa es que no me favorezca, pero otra que me eche la mano encima. Pues estuvo en este programa y habló maravillas de ti, ¿eh? Lucía un hombre enamorado, destruido, se caía ahí y ahí. No, no, en serio, en serio. Se lo dije, me encanta. Fue justo cuando lo promovieron, porque Maroni ahora es uno de los directivos más importantes de la cadena, y lo felicité por eso y por lo que decía a ti, es muy bonito. Voy a poner la primera pausa de publicidad y después vamos a repasar algunas cosas que... En la noche de Caterincia Choque, en Camilo, en Serena, en Español. A los caballeros que mueren su entusiasmo. Están diciendo en redes sociales que te ves espectacular, que te ves hermosísima, pero recuerda lo que dice siempre Baroni, eso es de papi. Bueno, papi es Baroni. Lo que tal vez algunos no sepan es de tu paso por el ballet desde el año 1987 hasta 1992. Una pequeña vida. Sí. Era ballet clásico. Ballet clásico, que es una cosa que uno tiene que empezar a hacer muy chiquito, desde niño, porque necesitas una condición de los músculos, acostumbrar el cuerpo a ciertas posiciones que van en contra de natura, ¿sabes qué? Sí, lo hice, lo hice profesionalmente y fui feliz, ya. ¿Y caminabas como las valerinas con los... son como paticos con las piernas? A veces se me sale todavía. De pronto yo así o tengo que salir corriendo en alguna escena de acción, así yo, ¡ay, los pies! Ahora, pregúntame, pregúntame, explícame por qué siempre las profesoras... Mi madre fue profesora de ballet y siempre yo de niño oía, ¡la cola, la cola! O sea, al fondillo, que meta en el fondillo, ¡por Dios! Después Jennifer López, ¿por qué decir eso, no? Porque, imagínate, es el centro como de todo, ahí está, que puedas rotar las piernas hacia afuera... Entonces hay que meter la colita, ¿no? Sí, claro, y apretar como si no tuviera una moneda. Tren todo el día. Y además llevarlo con pasada música y actuar y todo, ¿no? Claro, y ahí entonces sí apretar el estómago, porque de ahí entonces te subes a las puntas y puedes subir las piernas, puedes girar y puedes quedarte en balance. Entonces, lo que sea, todo está allí y en la pancita. ¿Por qué dejaste el ballet? Porque ya, ya era tiempo, ya, ya. Y la verdad es que en Colombia nunca se apoyó mucho ni la ópera ni el ballet clásico, porque sentían que era una cosa para una élite y que necesitaban apoyar un poco más la cultura popular. Entonces pasaban dos meses, tres meses sin sueldo, ya empezó a no haber... Es una tontería. Yo vengo de un país donde el ballet, además de instrumento político, es una cosa maravillosa la Escuela Cubana de Ballet. Uy, sí, claro. Y ver a Alicia Alonso, Bernardo y Giselle, o ver cómo los niños disfrutan Pedro y el Lobo, es una maravilla, ¿sabes? Eso no tiene nada que ver con... Sí, es una tristeza. Es una tontería. Sí. Ahora, pues, hay varios grupos en este momento que están tratando de, con recursos propios, por supuesto, de seguir adelante, pero... Pero que le echen un hermanito, ¿eh? Que sea caro, eso es... Otro dato. Caterina ha hecho teatro, no una, sino varias veces. ¿El teatro sigue siendo uno de tus amores? Mira, sí. Sí, yo cuando empecé a hacer, además, teatro musical, para mí fue como liberarme, porque era... Tenía que bailar, por ejemplo, pero ya no había que meta, apriete, rote, dale, dale, dale. No, sino era todo más libre. Entonces, uno alzaba la pierna hasta acá y ya no tocaba tanto. Yo, mira. Y empecé, lo disfruté desde el primer momento, me sentí un poquito liberada. Y empezar a poder actuar y a ponerle palabra, porque eso me lo dijo una gran activista con la que yo hice. Mi primer personaje en televisión se llama Vicky Hernández, que ella tiene un personaje aquí en Cincenos. O sea, se han reencontrado en el círculo. Sí, sí, no hemos tenido todavía una escena juntas, pero ella fue, ella determinó mucho mi carácter y la forma en la que yo abordo muchas escenas fue gracias a, gracias a ella, lo que yo aprendí mirándola. Y ella me decía cuando yo le dije, mira, qué pena yo pararme en un set contigo creyéndome actriz, porque eso me pasaba a mí cuando cualquiera venía y decía que era bailarina. Y yo, ¿bailarina? ¿Cómo bailarina? Toma unas clases. Yo llevo mil años, entonces yo me sentía como igual. Y me dijo, no, tú eres artista. A ti lo que te falta es la palabra, pero tú eres actriz. Y yo, ay, sí, le faltaba a lo que yo hacía ponerle palabra. Y eso fue lo que empecé a hacer en el teatro musical. El teatro musical es muy difícil, ¿eh? Yo veo a la gente en Broadway y yo digo, caramba, ¿cómo se podrá hacer eso todas las noches de esa manera maravillosa? Debe ser muy difícil para un actor. Es rico. A mí me encantaba, me parece. Si apareciera una buena propuesta del teatro musical y te diera tiempo con lo que estás haciendo en televisión, ¿la tomaría? Sí, claro. Me encanta. Me encanta, sí. Me extraño un poquito eso, salir a escena y sí. Y es cierto lo que dicen los actores que el teatro, aunque lo hagas todas las noches en la misma puesta en escena, siempre es distinto y que tú sientes una especie de feedback, de vibra que llega del público, que es un estudio, ¿no? Porque a las cámaras, estas que tenemos aquí son robóticas, tienen nadie. Cada vez hay menos gente. Hay menos gente, claro. Me impresiona. Es que no quieren pagar en la televisión, yo creo, ¿no? Es la tecnología. Pero ¿es verdad que el teatro en vivo es distinto? Sí, claro, tiene. Porque tú nunca sabes como qué va a pasar y es esta ansiedad de cómo va a salir hoy porque puede haber una cosita en el piso y te resbalas. O al otro se le olvidó el texto que te tenía que decir. Entonces... Y si en primera fila hay un pesado que te está mirando con mala cara. No se alcanzas a dar cuenta tanto. Ah, bueno. No, no, no está tan pendiente. En el año 1995 mi invitada comenzó a vivir las otras vidas que producen las telenovelas. Pero ya un año después, con las Juanas, estaba ya en la cresta de la ola. Ha tenido mucha suerte en ese sentido, ¿no? Porque lo que le toman otras actrices cinco, seis años, a ti te tomó meses, nada más. Sí. Sí, bendito sea Dios. Y con los proyectos que eran en el momento que eran y hubo gente que creyó en mí. Porque, pues sí, a mí me vieron haciendo cosas en los musicales, pero pues otra cosa era pararme frente a una cámara. Y tuve la paciencia de mi primer director, que se llama William González, que me decía, no te muevas tan grande porque es que la cámara está así chiquita y tú pasas de un pie al otro. Y yo, ah, párate los dos pies. Es cosas así que tenía que tener mucha paciencia porque yo estaba además con un elenco, o sea, de los mejores elencos que yo he tenido hasta hoy en día en una serie. Entonces, y Malcolm, toda la gente que creyó en mí al principio, pues... Pero además, querida Caterin, venidas del teatro, que en el teatro la gente casi siempre sobreactúa porque está muy lejos. Hay que sobre ejecutar. Todo grandísimo. Y en televisión estás muy cerquita. Claro. Entonces, tener que explicarme eso porque yo no, en ese momento yo no había tomado clases de actuación. Entonces, fue una cosa que empecé a hacer y una cosa me llevó a la otra y empecé así. Ya después, por supuesto, me metí y sigo creyendo que uno tiene que estudiar y tiene que tomar clases. Y hasta el día de hoy, yo sigo viendo a mis maestros y he tenido maestros maravillosos como la maestra Adriana Barraza, Victoria Hernández, Alfonso Ortiz, John Alex Toro en Colombia. Yo creo mucho en estar todo el tiempo entrenándose como los futbolistas. Eso toca. Es que no hay de otra, ¿eh? Sí, toca, toca. No hay de otra. Pregunta en redes sociales. ¿Cómo una mujer aparentemente tan dulce puede hacer de una manera tan eficaz de villana y de hija de su madre? ¿Cómo es posible? Porque se te da muy bien hacer de villana. Yo sé, yo también me impresioné. ¿Por qué se puede ser el estalle? Yo creo que todos, yo creo que todos adentro tenemos de todo. Lo que a unos lo sacan más rápido que los otros, ¿no? Yo creo que a unos, algunos aguantamos más chancla que los demás. Entonces la mamá, así no, comparte con su hermano. No sea envidioso. No, uno conteste así. Entonces yo creo que le van, le van a uno dejando allá abajito todas esas cosas. Y llegan los escritores y le escriben a un fan. Sacan todo aquello que la madre les ocupa. ¿Es fácil encarnar a las mujeres fuertes, canallescas, villanescas? ¿Es fácil? Eh, sí, porque como soy tan buena, identifico las malas, ¿no? No, pero me queda fácil. La verdad, sí. Ok, ¿y en la vida real puedes identificar a ese tipo de mujer cuando se acerca? Absolutamente. ¿Y cuando se acerca estando tú con Miguel? Aún más. ¿Y cuando no estás tú y está Miguel solo, te puedes oler eso? También. Porque tú eres muy celosa, no sé si lo has superado, pero tú padecías de unos celos casi enfermizos. No, enfermizos no. No eran celos, pero eran celos. Bastantes grandes, sí eran grandes. ¿Y lo has superado? Claro, sí, imagínate, uno casado con Miguel Baroni. ¿Pero qué está haciendo Miguel hasta ahora, en este momento? ¿Dónde está? Acaba de terminar grabaciones, está el rosadito al lado de Tijuana. No, no, yo ya no soy así, ya no soy así. Dejé de serlo hace como 20 años, el primer año sufrí. Y creo que él también, pero ya después no. Voy a poner pausa de publicidad, pero por favor, si quieren escuchar de nuevo este programa o acceder a ediciones anteriores, por favor, busquen Camilo en iTunes o en la plataforma de podcast de su preferencia, suscríbanse, porque a veces, a veces, vale la pena en esta vida escuchar ciertas cosas más de una vez, a veces. Ya regresamos. Patricia, ¿qué es cierto que a los nueve años comenzaste ya con las dietas, querida? ¿Eras pasoquista? No, pero como bailaba y a los nueve años, a mí me empezó a crecer todo por todo lado. ¿Ya eras alta a los nueve años? Sí, era casi igual de alta como si yo era. Sí, mi hermano me daba acá. Yo así era la última de la fila, todo el mundo pensaba que yo iba a ser muy alta. Hasta yo lo pensé. Y no, me quedé igual. Pero eres una mujer alta, eres una mujer, comparada con las mujeres promedio, eres una mujer alta, ¿no? Soy normal, lo que pasa es que trato de usar muchos tacones. Bueno, yo no puedo llegar, yo sí estoy chivado, estoy fregado. Pero, ¿por qué esa preocupación por estar delgadita a los nueve años? ¿Por qué? Porque el ballet clásico requiere de una figura que muchas veces para las latinas no nos es muy fácil o no nos es natural. Y yo, pues, soy una mujer que soy voluptuosa. Así venía. Así... Tenía que poner frelo a la voluptuosidad. Y necesitaba verme más delgada. De hecho, bueno, yo era mucho más delgada antes cuando bailaba. Y nunca llegué a tener la delgadez para algunos, algunos ballets que montaban en la compañía. Entonces, algunas piezas nunca las pude bailar porque... ¿Y eso te entristeció de alguna manera? Eh, en su momento, sí, sí. Hoy entiendo que no y que, pues, da para otras cosas, como lo mismo, a uno para un personaje, para otro no. Pero en su momento, claro. Sí, el ego de uno y los bailarines tienen un ego muy grande. ¿Más que los presentadores de televisión? Sí, yo creo. Entonces tienes mucho ego. ¿Es cierto que hay hasta que tomar pastillas para adelgazar, laxantes, diuréticos, todo eso, ¿eso es verdad? Sí, claro. Sí. Pero podía haberte hecho mucho daño. Sí. Gracias a Dios no fue... No, como que no trascendió y logré superarlo sin ayuda de un especialista. Pero pienso que la gente que tiene desórdenes alimenticios sí deberían ir donde un especialista que los ayude a salir de eso, ¿no? En la adolescencia llegaste a padecer bulimia. ¿Quieres hablar de eso o no hablamos de eso? Pues, es que era directamente relacionado con la actividad que yo estaba haciendo, ¿no? Pero yo creo que hay cosas que uno sí debe hablar, sobre todo si uno está en una posición como la mía, que mi voz llega a mucha gente por mi trabajo, por todos ustedes, los medios de comunicación. Y siento que sí, que sí a veces uno es escuchado. Y las niñas hoy en día sí están teniendo serios problemas de alimentación por, yo creo que a veces no solamente la publicidad, sino hoy en día las redes. Entonces yo siempre les aclaro, a veces en Instagram y todo, les digo, la gente no es tan flaca como en Instagram, la gente no es tan feliz, no viajan tanto, no tienen tanto dinero. No crean, eso es como una fantasía, como una fantasía de fotos allí. Pero todas quieren ser tan flacas porque es que sale todo el mundo tan flaco ahí. Pero eso es mentira. Tu bulimia en la adolescencia, ¿la pudiste superar con la ayuda de quién? ¿Familia, amigos? ¿Quién te echó una mano? Yo creo que como muy solita y de todo, pero de todas formas en la casa yo vivía con mis papás. Entonces cuando estaba en la casa, ¡Cállate! ¿Qué está haciendo? Como que más difícil, pero... Porque ellos sabían en qué tú andabas, te descubrieron finalmente. La gente alrededor se va dando cuenta. Como quiera que sea, la gente se da cuenta. Es que te cambia todo el carácter, todo, todo. Sí, 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 claro que sí. Pero hoy en día sí definitivamente siento que uno necesita un especialista que lo ayude a salir. Creo que la gente debería ir más donde especialistas que lo ayuden a salir de cualquier tipo de cosas que tengan con el carácter, con las relaciones, con su estado de ánimo, con la edad, con lo que sea. Uno debería... Los psicólogos y los psiquiatras están ahí para eso. O los gurúes, los que creen en los motivadores, los coaches, están ahí para eso. Que no se echen una mano. Uno a veces solo no puede. Pero yo creo que en algunos países tienen un poco más de cultura de ir a psicoanálisis. En Argentina. En Argentina todo mundo está... Pero yo creía que todos los sabientinos... ¿Qué le pasa a los sabientinos? Se me caen tan bien y todos están locos que necesitan ir donde quién. Me parecía... Es una cultura, sí. Pero claro. Y yo creo que es muy sano. Es muy sano y todos deberíamos ir. Pero yo no sé, uno como que... ¿Va el psicólogo? No, no puedo ver el tema con eso. No puedo ver. No puedo ver el tema de la depresión, que la gente no da importancia y la depresión mata. Hay que buscar ayuda. Hay que buscar ayuda y la gente que está al lado necesita apoyar a la persona que está sufriendo de depresión. Y hay que buscar ayuda porque es que esto puede acabar con la vida de alguien. Puede terminar en 50 mil cosas adictivas. Hay que ponerle mucha atención. ¿Qué ha tenido tu lado de que en Facebook y en Instagram la gente no es tan feliz y es tan flaca? Eso es verdad. Hay mucho re-maquillaje, hay mucha falsedad. Y hay unos filtros divinos. Hay unos filtros maravillosos, hay mucho Photoshop. Es como la televisión, ¿eh? Esta luce cuesta un millón de dólares. Claro, si no pudiera andar con las luces todo el tiempo en el mercado, en la parada de la guagua... Yo no me he mirado. Me estoy viendo... No, 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 por favor. No se ve espectacular, ¿eh? Ahora me paro y me voy. Se ve espectacular, ¿eh? Parece el príncipe y el mendigo esto. La bella y la bestia, ¿no? Se ve espectacular. Perdón, Miguel, ¿eh? Con todo respeto. Ahora, hay unas fotos tuyas de Square Colombia que te las hicieron... ¿Tenías 44, 45 años? Sí, el año pasado. El año pasado. Fueron unas fotos muy lindas, ¿eh? ¿Miguel fue el que las dio a la publicidad primero antes de la revista? Lo que pasa es que Miguel siempre quería como una sexy revista y realmente me han propuesto muchas. Y siempre decía, ¿no? ¿Para qué? ¿Sojo? Sí, claro. ¿Pero no he hecho? No, sí, pero no he hecho. Esta me... Terminé diciendo sí porque Miguel ya me tenía harta. Y dije, bueno, quiero una revista que no necesite como un desnudo, sino que sea sugerido. Porque yo tengo hermanos, tres hermanos, dos sobrinos. Además, la sugerencia es mucho más atractiva que cuando ya se denota todo. Hay unas que se denota todo que son divinas también. Bueno, a mí me gusta más la sugerencia en mi interior. Sí, sí, sí. Sí, y esta revista no tiene desnudos, no se puede ver absolutamente nada. Entonces yo no iba a quedar como la boba de la revista. Porque donde todo el mundo muestra todo y yo vengo y salgo tapadita, haciéndome la que muestro, cuando realmente tengo todo tapado, no van a gustar tanto ni van a tener tanto impacto. Afortunadamente, esta revista ha sido una de las más vendidas que ha tenido la revista. Un bombazo. Un bombazo, sí. A mí... ¿Dónde tenemos la foto? Porque yo estoy hablando de cuando que sale la foto. No, no. ¿No se puede poner la foto? No, ¿para quién? Ah, ¿la pusieron? No, sí. ¿La pusieron? Ya, ya. Gracias, Miguel. Ahí está. La portada que es bella, la portada que es bella. Hay una de adentro que me gustaba más. A mí hay una adentro que me gusta mucho, que fue la que Miguel dijo, esto es de papi. Sí. Una que está como de perfil, está muy linda. Pero lo que quería llegar, más allá del morbo, que una mujer con 45 años haga eso, como lo ha hecho Celine Dion ahora, que está como reinventándose, a mí me parece formidable. Porque de alguna manera estás diciendo, estoy aquí, con esta edad y con lo que soy. Sí, yo creo que no lo hice primero, no fue un desnudo, parecía como... Pero no lo estoy haciendo para figurar, no lo estoy haciendo para ascender en mi carrera, no lo estoy haciendo... lo hice porque quise, porque Miguel quería y ya. Pero no era como un elemento distractor en un momento de mi carrera donde yo necesitaba... No lo necesitabas en ese momento para promocionar nada. No, no, yo llegué hasta donde llegué a punta de trabajo solita y dándole gracias a la gente que me dio oportunidades y a los cuales les he ido demostrando que tenía... o sea, que no estaban equivocados. Pero no necesité nada más. Yo recuerdo uno de esos programas donde se habla de periodismo de entretenimiento. En fin, es que tengo algunos compañeros que están ahí y lo hacen muy bien porque son muy responsables y lo podrían hacer, eso igual que en el área económica o deportiva. Pero hay algunos periodistas de espectáculo que para que te cuento. Y yo recuerdo con uno de esos programas de cierta cadena hispana en los Estados Unidos, digo, es que a lo mejor necesita plata y por eso lo ha hecho. ¿Tú no necesitabas plata en ese momento? ¿O sí? No, no. Yo creo que... ¿Tú tienes tu sueldo, tu trabajo, tu cosa? Claro, sí. Y yo vivo de lo que... pues sí, de mi trabajo. Esto fue una cosa que me pareció bien hacerla y que dije, bueno, ya no pierdo nada, me parece rico y ya no lo... no sé, a lo mejor puedo hacerla a los 60 otra vez y estaré espectacular, no lo sé. Pero sería un bombazo, ¿eh? Pero... ¿En serio? Pero por ahora sí lo voy a hacer. O sea, hay muchas mujeres que lo han hecho a esa edad y señores también para demostrar aquí estoy con 60, con 70 y aquí estoy. Sí. Porque además este es el cuerpo que nos dio Dios, no hay más ninguno. Claro, y hay belleza a cualquier edad. Exacto. Uno, por supuesto, va cambiando. Yo me gustó más hoy que hace... que cuando tenía 20. O 15, que uno está lleno de inseguridades. Y como redondo. La cara es como más redonda. Sí, la mía es redonda ahora, pero antes era más redonda. Es verdad. No estaba muy... sí, sí, es verdad. Y uno está como muy atento a todo y... no, no, no. Sí, la forma de ser y uno con una cantidad de cosas... Y ahora como que uno pasa de todo, ya. Sí, empieza uno a tener una... como una pausa y una forma de ver la vida que es diferente. Yo creo que... que eso lo empieza a hacer a uno un poco más atractivo, ¿no? Y más feliz y más... más agonioso. Absolutamente, sí. Y la gente que está al lado tú y yo dice, ¡ay, menos mal, ya se calmó! Voy a poner pausa y a regresar. Vamos a repasar la otra cara de Katherine Siachorque. La Katherine que hace cosas por la gente. La Katherine más generosa, más solidaria, con mujeres en Colombia y con hombres, porque le pasa también a los hombres, que llevan la peor parte de su vida por la violencia sexista o la violencia. De eso vamos a hablar luego de la publicidad. No se vayan. Se canaliza a través de dos fundaciones, Reconstruyendo Rostros y Gran Espíritu Pedigrí Adóptame. Yo quiero empezar por Reconstruyendo Rostros porque es un tema dificilísimo para Colombia y para América Latina. Sí. Explícale a la gente de qué va. Mira, esta es una fundación de mujeres que han sido víctimas de los ataques con ácido y donde ellas mismas son las mujeres que están ayudando a las otras mujeres que son víctimas. Esto es un flagelo terrible que está, o sea, hay muchísimos casos, casi 600 casos de ataques con ácidos donde no solamente le estás destruyendo el rostro a una mujer, sino le destruyes su alma, a su familia, a los hijos, a las parejas. Eso es algo que repercute, o sea, en muchas generaciones y por supuesto se necesitan cirugías plásticas. Carísima, ¿de qué mujer plantea para eso? Claro que sí. Una de las cosas más lindas de esto es que con esta fundación puntualmente trabaja Alan González, que es uno de los cirujanos plásticos más reconocidos de Colombia, que opera a todas las celebridades, a las reinas y todo eso, y ha dedicado a donar todas estas cirugías para estas mujeres, pero a veces una cirugía no es suficiente, hay que hacer a veces 12, 15, 20 para mejorar. Claro que sí, poner a veces esos expansores para lograr obtener un poco más de piel, pero no solamente eso, necesitan también soporte psicológico, ayuda para una vez ya están bien, poder empezar a trabajar en algo que pueda muchas veces sostener a sus familias, porque muchas son cabezas de familia, que tienen unos niños y tienen que seguir trabajando porque si no... ¿Cómo alguien puede hacer eso? Ojo, que también pasa con hombres en menor cantidad, pero hay hombres que han sido atacados con ácido también. Lo que me llama la atención, Katherine, que esto sucede en un país como Colombia, cuya obsesión nacional es la belleza, de alguna manera. Es un país donde hay más de mil concursos de belleza, nunca he entendido muy bien eso. O sea, no entiendo cuando veo a las mujeres colombianas, pero creo que hay una especie de obsesión de terquedad nacional y me parece muy paradójico y muy triste que un señor diga, pues, te voy a dar donde más te va a doler, voy a acabar con tu belleza, con tu cara, con todo. Sí, bueno, precisamente porque como es tan importante la belleza, yo creo que alrededor del mundo, hoy en día esto es, pues, es la presentación, pero sí, en Colombia estamos como muy... nos gusta como el tema, entonces... Se nota. Claro, no se acaba. Se nota. Con los perritos, ¿qué pasa? Porque eres también amiga de echarle la mano a los perros, a la mascota abandonada, con Pedigree Adóptame, ¿cuál es la idea? Bueno, esta es una fundación que inició Rafael Uribe en Colombia, que empezó haciendo él solito, con sus propios recursos. ¿Tiene que ver con Uribe, el expresidente? No, no, no. No, 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 creo, no sé. Hasta ya no sé. Y es poder ir adoptando perritos, irlos operando. En este momento hay 40, tenemos ahí 40 perritos viviendo y se les da comida, toda atención médica. Mira, ellos tienen espíritu y fundación. Y gente que quiera apoyar estos empeños, ¿cómo puedo hacer? En las páginas web pueden mandar un dinerito. Totalmente, se necesita para todo. Para todo necesitamos dinero. Yo creo que están las páginas y ahí se pueden comunicar siempre. En el Facebook del programa también vamos a poner todas las informaciones. Ay, gracias. Para que lo tengan, porque sí, porque hace falta. Voy a poner la última pausa de publicidad y vamos a entrar en lo que se llama la otra entrevista, que es la parte más tonta, más loca, más cafre, más poco inteligente el programa, pero puede ser la más divertida. Ah, un dato más. Según la Organización Mundial de la Salud, se necesita un hospital específicamente para quemados por cada 2 millones de habitantes. En Colombia, con más de 40 millones de habitantes, solo hay uno, que es el Simón Bolívar en Bogotá. Ya es hora de cambiar eso, o ver cómo todo el mundo va a ver qué se hace con eso, porque hay que ayudar a esa gente. Publicidad que ya va. Están más extrañas, irreverentes. Algunas son normalitas. Por ejemplo, ¿qué es lo que siempre hay en tu mesa de noche? Siempre, que no puede faltar. Un rosario y un vaso con agua. ¿Pero un rosario en la mesa de noche? Sí. ¿Y cuando hay una situación de sensualidad, qué haces con el rosario? ¿Lo guardas en la gaveta? Le pido a mi Dios que me vaya bien. Ah, está bien. Un sueño, un sueño recurrente. Voy a hacerlo mismo, un sueño recurrente. ¿Qué siempre, con el que siempre sueñas? Sueño mucho con escaleras. Subiendo escaleras, subiendo escaleras, subiendo escaleras. ¿Y eso te significa algo? No sé. ¿Y te despiertas cansada, me imagino? Sí, a veces go-yay, ya. ¿Pero las bajas o siempre subiendo? Casi siempre subiéndolas. Pues, me canso más. ¿Qué te quita el sueño? ¿Qué me quita el sueño? Casi nada. Duermo bastante bien. ¿Sin pastillas? Sin pastillas, sin nada. ¿Sin té, sin nada? Sin nada. Yo soy como las gallinas. Llega la noche. Sí. Qué rico. ¿Cuándo fuiste más feliz en tu vida? Hoy. Hoy. Yo soy hoy feliz porque he venido como acumulando todas las cosas que he vivido en estos años. Pero hoy, particularmente hoy, muy feliz. ¿Pasó algo especial hoy? Pues es que sí, vienen muchas cosas muy buenas. No soltes prendas. Para que se den. Un olor preferido. Puedes mencionar, Marca, aquí no pasa nada. Algún perfume, algo. O sea, ¿qué es el que siempre te gustaría tener? Y oler. Que la gente llegue al set y diga, mmm, aquí está Catherine. Porque huele a cedro, huele a naranja. No uso perfume, pero probablemente el olor que me gusta en mi casa. Me gustan las gardenias, las magnolias. Ese olor a flor blanca me gusta y a rosa de pronto también. ¿De qué estás más orgullosa luego de más de 20 años de carrera? ¿De qué estoy más orgullosa de tener la capacidad de seguir siendo igual y apreciando las cosas que cada día voy logrando en la vida? ¿Te gustaría encarnar en alguno de los personajes que has asumido en alguna de las telenovelas? No, en ninguno. No, no, no. Malas esas mujeres y Doña Hilda, un poquito demasiado en el mundo. No, más villanas, no más nada, ¿no? No, 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 no. Encarnar en el arranque, no. No, no. Esa dulzura que tú resumas aquí en el programa. Cuando, sí, me parece que es una mujer muy dulce, muy centrada, muy suave, pero cuando te pones brava, ¿qué pasa? Me pongo muy brava, pero es parecido a esto. Pero tengo la capacidad de decir, yo no voy a hablar porque soy muy brava, así. ¿Así de verdad? Debería dar un curso. O sea, tú no gritas, no dices... No, no. Yo nunca he podido hacer eso. Mira, no. Cuando me pongo bravo es que todo mi aviso entera. ¿Así? Eso es algo. Es mejor hacerlo como tú lo haces. ¿Será? Claro que como tengo la posibilidad de sacar todo en las novelas. Entonces, ahí sí, querido, pateo, chodo. No, yo lo saco, yo lo saco todo cuando saco. Claro, hay compañeros acá que son mucho más centrados. Hay gente aquí que tú nunca te das cuenta si están bravos o tan... porque son muy centrados. Muy centrados. Fernando Enricó, por ejemplo, es siempre muy, muy centrado. ¿Sí? ¿Siempre? ¿Algo risas por acá? Se ríen, no sé por qué se ríen, pero es que... Pero bueno, yo debería hacer eso que tú haces. Katherine, me has hecho muy, muy feliz. Me has salvado la noche, te lo digo. Ay, divino. Yo cuento todo aquí, porque ya soy de la familia, estamos de la familia. Y le he contado a la gente que el día ha venido muy malo en lo personal. Me siento fatal con esto de la... de la sinusitis. Y yo decía, hacer un programa, pero me lo has hecho muy fácil. Muchas gracias. Ay, divino. Muchas gracias. Qué placer estar contigo, que recente entrevista. ¿25 de julio? Sí, 25 de julio, 9 de la noche, el gran lanzamiento de Cincenos. Si hay paraíso, la nueva temporada que viene con todo. Mucha suerte. Muchas gracias. Mucha suerte. Colorín colorado, que este cuento es...